El auge de los servicios express en la entrega de comidas o el traslado de personas hace que los delincuentes vuelvan su mirada a los conductores de plataformas digitales. Datos de la sección de asalto del Organismo de Investigación Judicial indican que durante el año pasado hubo 361 denuncias y este 2023 288. La disminución de 73 casos podría haberse asociada a algunas de atenciones realizadas. Puedo pedir un servicio en determinado punto A que me lleve a determinado punto B pero el punto B puede ser un lugar a veces conflictivo, a veces de una alta incidencia criminal o incluso, si lo vemos desde otro punto de vista, puede ser un lugar que yo como usuario le pueda sacar cierta ventaja. Conozco muy bien la zona, conozco entradas, conozco salidas, me puedo aprovechar de que sé que la misma comunidad está temorizada por otros grupos criminales, entonces a veces no brindan colaboración a autoridades, no hay dispositivos de seguridad cercanos. En cuanto a los cantones con más cantidad de denuncias por asaltos a conductores de plataformas digitales, se encuentran el Cantón Central de San José con 148 casos el año pasado y 143 denuncias este año, seguido por Goicoechea con 45 casos en el 2022 y 42 en este año, en tercer lugar desamparados, Cantón que este año registró una disminución pasando de 69 denuncias a 30 denuncias. En el caso de San José, los distritos de Pavas y Atillo tienen la mayor incidencia.